sí señor sí señor aquí estamos con ustedes de nuevo esto es tómalo tv show y ahora ya estamos en la calle estamos en la calle nosotros estamos haciendo entrevistas en vivo y en directo también seguimos con las virtuales pero esta conversación esta conversación merece que sea aquí en vivo y en persona estoy nada más y nada menos señores que con uno de los productores músicos y amigo humilde señores sobre todo más destacados de la república dominicana y para la gloria de dios pertenece al camino de la fe mi hermano elton dj yo te bendiga elto como tú también hermano muy bien gracias a dios muy bien contento de estar aquí contigo y gracias por la invitación excelente mano excelente que bueno verte te veo bien mano te veo bendecido regularmente yo tengo que testificar esto señores regularmente uno no vive hablando todos los días muchas muchas ocupaciones en tu agenda sobre todo y a lo mejor no conversamos todos los días no estamos en tema de que lo que hay cosas pero siempre que nos encontramos ya sea en un evento o sea por la misma red virtual veo la misma recepción de tu parte mucha sencillez y una amistad muy sincera mano así que gracias por eso gloria a dios papá gloria a dios es un placer no conocemos de hace muchísimo tiempo y como como dice ariel que desde el día cero amado excelente elton tú tienes en tu haber muchísimos reconocimientos muchísimos premios ha participado con agrupaciones muy destacadas como el caso de los ilegales entre otras también y en muchas agrupaciones también le ha producido a muchos ministros de la música cristiana y toca con tercer cielo con redimidos entre otros con el mismo ariel kelly también creo que le ha producido música pero como inicia elton dj en en la música tú no comenzaste como productor verdad porque nadie empieza como productor primero primero estamos en el estudio de ilegales y esos son los premios de ilegales tú no estás en alguno de esos tú tienes que estar porque ahora no estamos en mi estudio por algunas cosas que tuvimos que hacerlo aquí o sea que los premios yo te mandaré algunas cositas y tú lo subes no digo que si tú no tienes participación tú tienes participación en algunos de los premios de ilegales gracias a dios en algunas cositas una que otra cosita he participado en un par de álbumes primero el primero fue la república luego hecho en el patio luego trabajé pero no como productor en tropicalia que fue el año pasado ok y en este nuevo disco también en algunas cositas también tú trabajaste en el chucucha no 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 trabajé no no pero no importa o sea en ese no trabajé porque el chucucha es un tema hasta cierto punto hasta jocoso verdad el libro de baile y el chucoso que tampoco tiene algo todo así tan negativo claro no imagínate como tú empiezas en la música mano yo comencé tocando batería en la iglesia comencé tarde comencé bien tarde comencé a los 17 años ok ya grandecito no ya grandezote ya el 17 ya diga ya tú tenías ese tamaño si ya yo estaba de ese tamaño pero más flaco ok ya comencé la iglesia tocando batería yo me crié en las asambleas de dios de libertador comencé en esa iglesia y luego de eso al poco tiempo me tuve que ir a Estados Unidos y entonces allá continué en una iglesia pequeña también igual aprendiendo tú sabes y nos juntábamos los muchachos de la iglesia a ensayar y eso y por ahí fue comenzando el amor a la música yo lo que jugaba vaquebol pero te dedicaste a ese tu instrumento fue a la batería la batería pero déjame decirte lo que yo jugaba era vaquebol o sea yo duré muchos años jugando esa era tu fiebre si yo jugaba organizado vaquebol o sea mi meta en ese entonces era jugar la NBA eso era lo que yo quería cuando yo conocí la música un Jordan tú querías ser un Jordan no bueno quería llegar por lo menos a la NBA pero que cuando conocí la música solté eso pero totalmente o sea fue una pasión tan tan intensa que o sea no digo que el jugar baloncesto sea malo al contrario uno debe preocuparse por su cuerpo por el templo y hacer deporte pero la música te enamoró pero que la música me apasionó de una manera que yo solté eso lo solté totalmente o sea las horas que yo duraba antes practicando entonces ya las cambié para practicar hacer ejercicio de hacer rudimentos en la batería y todas esas cosas y me olvidé me olvidé de eso imagínate yo me imagino yo me imagino que si yo hubiera si yo hubiera seguido no te estuviera dando entrevista si hubiera seguido a no oye estuviera dándose a lo mejor la Franklin mira pero y cómo fue ese encuentro así con la música que primero tú dices ya fue ya han avanzado en la adolescencia y que tal vez no la habías tenido por eso te atrajo y te sustrajo del deporte a la música cómo fue ese encuentro fue en la iglesia precisamente quién te lo presentó quién te dijo ven toca por aquí cómo te decían de niño el pidio yo tengo un apodo sí el pidín mi papá se llamaba el pidio cuál es tu nombre completo elton de jesús elton el pidio de jesús serrano por el apellido de mi mamá pero volviendo con tu pregunta fue básicamente los muchachos de la iglesia nos juntamos porque ninguno ninguno tocábamos nada lo que nos gustaba la música e inclusive en la iglesia no habían instrumentos hay mucha gente que que se va a relacionar conmigo de este sentido la mayoría de las iglesias los barrios en ese en ese entonces no tenían instrumentos lo que tenían sí tenían instrumentos pero era una guira una tapora no había toda una organización con los músicos con buenos instrumentos exactamente exactamente en ese tiempo estamos hablando de 22 23 años atrás en o sea en la iglesia donde me crié no había no teníamos las posibilidades de de poder tener esos instrumentos y nosotros nos sentábamos me acuerdo nos sentábamos y soñábamos con que con que íbamos a tener instrumentos yo tenía la dicha y la bendición de que yo tengo una tía que es músico ella tocaba con Miriam Cruz tocaba batería y congas y ella tenía una batería entonces cuando yo estamos estamos sacando por ahí es que viene en la vena y además mira encuentra la oportunidad con ese instrumento de tu tía exactamente yo tengo dos tíos que son músicos ella de parte de mi papá y de parte de mi mamá un tío que es un excelente músico también toca percusión no 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 toca guitarra y bajo ok un maestro tremendo de solfeo y eso perdón entonces yo lo que hice fue como no había batería en la iglesia yo le pedía la batería prestada a ella y ella con mil amores me la prestaba por meses es verdad si entonces yo agarraba y le hacía su bulla a mi mamá el día entero porque ojalá yo te den por ejemplo que los niños te toquen el piano la guitarra el violín eso es una bendición porque tú tienes cierta calma en la casa pero cuando un muchacho se le coge cuando toca batería que regularmente Hilton mi experiencia es que los muchachitos más inquietos se van por la batería por ahí los carpetosos son de batería bueno si te das cuenta la mayoría de los músicos por lo menos lo que yo conozco casi toditos comenzaron con la batería y bueno yo volvía loca mi mamá ya tú sabes era terrible pero te dejaba me dejaba si me dejaba y luego llevábamos la batería a la iglesia y por ahí comenzó la cosa inclusive mi tía terminó vendiéndole la batería a la iglesia duraba tanto tiempo en mi casa que ella dijo ah hombre ya vamos a vendérsela y la vendió barata a la iglesia y por ahí comenzamos por ahí que bien que bien entonces por ahí arrancas con la música te vas desarrollando como ya si podemos dar un salto dame un salto dame un salto dime dame un saltito cuál es la primera agrupación digamos organizadita ya que tú comienzas a tocar tal vez no es la gran banda pero ya tenemos un grupo y estamos tocando y hacemos actividades que los invitan y demás bueno yo tuve la bendición de comenzar con Luperón y su banda tú comenzaste con Luperón yo comencé con Luperón o sea así ya pero tú eres el baterista oficial de Luperón eh sí pero bueno porque yo sí yo sí sé yo que tengo eh como los libritos de Luperón decidí no sé dónde fue a parar pero los libritos tú estás en los créditos y en la fotografía también del álbum cuando eso se usaba esa fotografía el librito amplio sí exacto mira yo yo comencé con Benjamín Grullón no sé si tú te acuerdas de Benjamín Grullón lo he oído claro sí Benjamín es mi mentor eh es uno de mis mentores en lo que tiene que ver la parte de la producción él fue que me empujó por ahí pero quizás eso es un punto que lo vamos a tocar más adelante pero yo comencé tocando con él eh cuando cuando vine de regreso al país comencé tocando con él y luego el bajista de él era Eliezer Cid el director de Luperón sí entonces yo comencé a ir a la iglesia de Luperón que no era el pastor en ese entonces sino era la pastora marina y en esa iglesia estaba redimido también que comenzamos juntos ahí en ese tiempo y y comenzó el ministerio eh identidad pero no era identidad en ese momento era simplemente los músicos de la iglesia no tenía nombres no no tenía nombres un ministerio que salían a hacer o sea los músicos de la iglesia que nos juntábamos y Luperón tenía la la visión de 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 predicar en los barrios y y de hacerlo de esa manera o sea Luperón siempre fue una persona con con mucha visión hacerlo con música hacerlo con música y hacerlo bien o sea no 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 era no era una no era un grupo de la iglesia que tradicional que se tocaba la música tradicional que no se ensayaba sino que todo el mundo llegaba y agarraba un instrumento y vamos dale con Luperón dale la guira la hermana fulana coge tú la compra fulanito no era así no con Luperón con Luperón no era así era organizado o sea se iba a los ensayos ensayamos varias veces a la semana entonces eh salíamos primero era creo que era los viernes me parece que salíamos a tocar así en la calle y luego se fue organizando más y comenzaron a unirse gente eh otro ministerio otro ministerio redimido iba con nosotros pero no teníamos nombre o sea en ese tiempo no había un nombre cuando tú dices no teníamos nombre era que no había nombre del ministerio de identidad o ni siquiera redimidos ni ninguno de los que participaban tenía nombre no en ese tiempo en esos inicios estamos hablando de qué año más o menos estamos hablando del 2001 casi 2001 de mediados del 2000 al 2001 fue que comenzó eso mira que quiero recordar también a la gente de aquí del canal que tú participaste con nosotros en el video que hicimos de la historia de la música rap en República Dominicana que también está aquí en el canal lo puedes buscar lo vamos a poner aquí arriba para que la gente lo vea le salga como una notificación aquí que precisamente te invitamos porque tú naciste en el ministerio y naciste en la historia naciente de varios de los ministerios que hoy son bien reconocidos en la música rap y productor también de ellos que eso pasó también más adelante en tu etapa de productor exacto entonces salían a la calle a evangelizar a predicar pero no había todavía nombres pero de ahí nacieron los nombres exactamente y ahí nacieron los nombres yo te puedo decir que por ejemplo el nombre de Redimido fue en un evento fue en un evento si Willy llega a ver esto que me corrija por ahí pero fue en un evento que se hacía los días primeros en Bouco que me imagino que tú te acuerdas de eso yo fui presentado lo haría veces ahí sí se hacía en la CAUNAVO cuando es se hacía en la CAUNAVO exacto sí sí los primeros de enero y Willy había grabado una canción tenía una canción se llamaba Lugar de Paz Lugar de Paz se llamaba la canción y entonces la canción comenzó a sonar en la radio y Luperón le dijo a Willy tú vas te voy a dar te voy a dar una parte para que cante esa canción en el evento una oportunidad por una parte un chance sí exacto y entonces Willy antes de subir quien estaba presentando no me acuerdo quien estaba presentando le pregunto ¿cómo se llama el grupo? ¿cómo se llama el grupo que voy a presentar? yo por lo menos quería presentar con ustedes ¿cómo se llama? para ponerte aquí y de repente Willy saltó con Redimidos Squad yo de verdad no sé no sé el dato si fue que él se lo inventó ahí mismo o si ya lo tenía más o menos pensado pero la primera vez que se llamó como Redimidos fue en ese evento wow estamos hablando también por ahí dos mil y pico temprano sí dos mil dos dos mil tres ah no más temprano imagino en el mismo noventa y nueve dos mil dos mil uno sí por ahí sí sí y entonces ahí comenzó Redimidos ¿y tú qué hiciste en ese concierto? yo estaba tocando con Luperón con Luperón era como la banda de plantas pero Luperón todavía no tenía esa famosa producción de Llegaría a la cima con Luperón y su banda no 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 eso ya eso vino después eso vino como dime tú como un año después ok porque esa noche fue un boom primero con Redimidos fue un boom o sea la participación de él rompió sí eso fue de Dios esa noche Dios puso la gracia ahí todo el mundo quedó loco con Redimidos entonces hacíamos una canción que era el Zapa no yo creo que el Zapa no vino en ese año no el Zapa no vino en ese año el Zapa era un soncito que participaba también en Willy que participaba Redimidos exactamente entonces pero ese fue el próximo año fue que o sea se hizo esa esa me imagino que cuando salía el Zapa ya habían grabado o la tenían montada en esa canción no la teníamos montada porque ese tema era uno igual te alabaré era uno de los temas que hacíamos en los eventos en la calle nosotros antes de comenzar con la evangelización en todos los barrios nosotros nos íbamos a los pueblos el hermano el hermano de Luperón Ramírez Elías Ramírez tenía una una visión bien bonita con eso del evangelismo a través de la música y él tenía tenía una jipeta me acuerdo en ese tiempo y en la jipeta nos metíamos ocho músicos con su instrumento cada uno menos la batería no, no con la batería y todo no, oye como que menos eso era lo primero y como cabía oye nosotros aprendimos con Luperón una técnica de almacenamiento que yo no sé donde Luperón se aprendió eso tremendo la cosa era perdón que nosotros nos íbamos a los pueblos toda esa gente así mira apechurradito en el camino y hacíamos una gira por ejemplo en el sur nos íbamos para el sur pasábamos Baní hacíamos un evento en Baní a veces en un mismo día hacíamos dos eventos uno en Baní y otro en en Asua por ejemplo ¿verdad? y entonces amanecíamos allá y nos íbamos a San Juan y de San Juan a Palamata de Falfán o sea era un asunto que no íbamos tres, cuatro días imagina un recorrido un tour ajá así y era una pasión terrible eso no había ahí no había búsqueda no para nada ahí no había dinero porque tenemos una agenda en cada pueblo y nos van a guardar tal cosa nosotros poníamos de nuestro dinero para eso o sea y la mayoría de los muchachos trabajaban secularmente o sea tú me entiendes estábamos rotos tú mira tú sabes que uno añora mucho ese tiempo en la que había una genuina pasión por las almas fuera de dinero y de todo tú añoras ese tiempo o tú te sientes bien cómodo como tú estás ahora porque una cosa señores este hombre es rico ya rico como que no rico llévame al paso que soy ambado pero estás cómodo estás tranquilo gracias a Dios el tiempo te ha ido ayudando Dios ha sido bueno es lo que yo te puedo decir Dios ha sido bueno pero me gustaría estar ahí pero Dios ha sido bueno yo no me puedo quejar no me puedo quejar Dios ha sido bueno ya y ese tiempo tú lo añoras con la comodidad y ahora hacer ese tipo de actividades de esos años sí pero déjame explicarte el asunto con con la con el evangelismo tú sabes que los tiempos cambian porque oiga que lo que pasa Helson oiga que lo que pasa Helson y tú me excusas que tú eres mi hermano Luperón es mi hermano mi papá porque tú eres un hijo de Luperón también en esto del ministerio yo también y hasta la incursión en la radio también Luperón me dio la mano pero señores les hemos dejado en el espacio a los rabacucos ahora mismo lo que están predicando por nosotros son los rabacucos y nosotros callados sentados en una cabina yo me incluyo también ¿verdad que sí? sí, sí ¿cuál es la situación con el evangelismo? yo esa pregunta de verdad yo no te la sé mira eso yo te voy a decir para que nos ayudemos los dos lo que pasa es que ya nosotros hemos entrado en edad también y llega un tiempo que no somos viejos pero tenemos que estar más tranquilos para que los años nos rindan ¿verdad que sí? en salud sí pero es que si tú haces el trabajo del Señor Dios te va a ocupar de ti y por ejemplo hay etapas que tú vas hay etapas tú vas cambiando de etapas y eso no quiere decir y Dios te va moviendo también sí eso no quiere decir que tú no que no seas humilde el que tú no hagas lo que tú hacía antes de la forma como lo hacía antes lo que pasa es que ahora Dios te ha llevado a otro lugar ¿verdad? y tú tienes que ser luz ahí también ¿entiendes? hay que ser luz en el barrio pero hay que ser luz también en los fifí como en los ensanques también señores sí y en las naciones entre los músicos no estoy diciendo no estoy diciendo que yo esté ahí pero pero a lo que me refiero haciéndose el chiquito para que lo carguen señores un hombre clase alta no men no men gloria a Dios papá gloria a Dios pero es o sea tú tienes que ser luz donde quieras que tú estés y para tú predicar la palabra tú no tienes precisamente que que hablar de la Biblia con el que no conoce a Dios es con tu testimonio es tu testimonio que habla por ti si si por ejemplo tú trabajas en un trabajo secular y tú te comportas de la manera que te tienes que comportar sin criticar a la gente sin 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 zancadillas sin sin hacerlo incorrecto eso la gente te ve la gente te ve aunque tú no lo creas la gente te ve tú no tienes que decir que tú eres cristiano cuando tú vas tú sabes una cosa sí tú no debes no debes no no es no lo necesitas que tú digas que tú eres cristiano tus hechos lo van a decir por ti y esa es la mejor forma esa es la mejor forma de decirlo porque si tú lo dices acuérdate que nosotros somos humanos y aunque le sirvamos a Dios cometemos errores cometemos muchos errores a diario a diario con solamente un mal pensamiento que tú que tú tengas ya tú pecaste con un mal pensamiento tú también tú tienes tú tienes ahora que tú tocas ese punto perdóname tú perdóname tú Hilton Hilton ahora que tú tocas ese punto Dios te ha permitido destacarte en la música internacional y nacional tú eres un músico reconocido aquí y reconocido internacionalmente y que participa con agrupaciones internacionales por eso mencionaba que aunque no estamos en tu casa en tu estudio tú tienes premios similares a estos y has participado en la adquisición de premios como estos nacionales e internacionales y te mueves también entre agrupaciones que no son cristianas ¿verdad que sí? ¿sí o no? claro ¿cómo? dos cosas ¿cómo es ese ambiente? ¿cómo te ha servido eso para tú ser luz así como tú me lo dices llevar un testimonio de que no te vean como que tú que tú vayas y pregunte por ejemplo a la oficina donde tú trabajas de una agrupación y digas ¿qué es esto? ¿no es cristiano? al contrario digo sí el varón está allí y que te vean a ti como una persona íntegra y también ¿cómo tú puedes entrar ahí? ¿cómo se da eso de entrar a tocar con ilegales y con otras agrupaciones? ¿con Manny Cruz tú tocas también o le has grabado también ¿verdad? no, no, no yo no toco con ilegales yo trabajo con ellos aquí en el estudio en el estudio y con Manny Cruz también ha sido cosas básicamente del estudio pero está en el ambiente de músicos no cristianos y demás sí, exacto sí bueno lo primero es que Dios es que pone la gracia Dios es que pone la gracia de que los trabajos que hemos tenido la dicha la bendición de participar ok hayan sobresalido por gracia de Dios primeramente tú sabes y porque Dios le pone el talento a uno entonces eso eso repercute de alguna manera lo escucha lo escucha fulano y y le dice mira mira que chévere suena esto o te preguntan ¿quién te hizo eso? exactamente entonces de ahí viene la pregunta mira suena bien ¿quién hizo eso? o ¿quién hizo ese trabajo? y ahí gracias a Dios sale a colación en nombre de uno gracias a Dios entonces ya cuando te llaman a hacer algún trabajo tú o sea tú no te puedes no se te pueden llenar los ojos cuando tú porque por ejemplo yo me acuerdo la primera vez que yo vine a este estudio hace ya muchos años cuando yo vine aquí yo dije Dios mío ¿y esto? yo nada más había visto estudios o sea en las revistas y yo lo veo personalmente yo dije wow Dios mío pero también a la vez dije wow Señor gracias porque estoy aquí entonces si estoy aquí es porque Dios lo permitió ¿tú me entiendes? entonces uno tiene que acordarse de eso también ¿quién fue que te trajo ahí? ¿fue por tú mismo? no fuiste tú mismo fue Dios fue el eterno que te trajo o sea y y hay que acordarse de eso cuando hay veces que hay algunos comentarios y cuentos que las personas que no son creyentes están acostumbrados a hablar de cierta manera y a decir ciertas cosas y y si tú te haces partícipe por congraciarte ahí como decimos los dominicanos la macate ya si te haces partícipe de conversaciones que no son tan tan agradables si no pasa no pasa en todos los lados pero a veces pasa ¿entiendes? o sea como digamos por ejemplo Elton que tú estás en un ambiente con los muchachos los músicos los productores están ahí en ese coro a lo mejor hay un ensayo están produciendo y tocan un tema de eso que tú dices tal vez morboso o un tema inadecuado lo que sea aunque sea en chercha oiga bien esto ellos están en chercha pero si tú participas lo cogen en serio y ya te tachan incluso claro y a veces ni siquiera de frente a ti luego dicen pero ya te estigmatizan y te dicen no pero él no es cristiano porque míralo entonces creo que es preferible como tú dices tú te quedas aparte sin tener tampoco que señalarlo no no claro que no claro que no o sea porque no se trata de eso y los errores que tiene uno tú me entiendes o sea hay que ser claro en ese punto de no pensar de que de que porque le servimos a Dios ya se nos fueron todos los errores tú sigues cometiendo errores cuando tú cuando tú calumnias contra alguien eso es igualito que cuando hay un homosexual que tiene relaciones con un hombre o una lesbiana con una mujer el calumniar es igual de malo que es un pecado es un pecado tú me entiendes o sea eso no es de que este pecadito vale este pecadito vale dos este vale cinco este vale siete pajarizó los pecados de una vez tú me entiendes entonces ahí está la cosa o sea ok tú no haces lo que lo que ellos hacen ¿verdad? pero tú cogeas por tu tú cogeas por algún lado porque tú eres humano o sea cuando tú le sirves a Dios cuando todavía estamos en este mundo ¿tú entiendes? o sea no es que tú decides servirle a Dios y de repente te saliste del cuerpo y te salí endosada no es así hasta que no te voy arriba también el cuerpo pero si yo creo que es mejor se le predica mejor a los muchachos sobre todo en la parte urbana dándole palabra y aconsejándoles que tirándole exactamente porque hay raperos que hacen tiradera también tú produces música urbana también y hay raperos cristianos que le hacen tiradera a los seculares ¿cómo tú ves eso? no, yo no lo veo bien nunca lo he visto bien eso nunca lo he visto bien porque pero 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 ¿cómo pero? te voy a explicar por qué si nosotros estamos Ariel Kelly le tira mucho a René digo predícale le tira a René le tiró ahora al lápiz y a Mozart la para o sea en la tiradera de Mozart la para y el lápiz Ariel Kelly se mete en el medio pero no como tú sabes lo que un juez de valla tú sabes un árbitro no como un árbitro no él se mete para tirarle a los dos pa 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 como a desapartarlo a galletas puedo yo decir no bueno sí mira que pasa Ariel te quiero mira que pasa yo te voy a decir una cosa todo está en la intención con que tú hagas la cosa ok si tú me estás diciendo que tú estás tú estás escuchando que en la música se está hablando de ciertas cosas que hacen daño a la sociedad ¿verdad? y tú tienes el poder de que tu voz sea escuchada ¿verdad? y tú quieres defender hasta cierto punto que eso que se está cantando no se debe hacer ¿verdad? si la intención tuya es concientizar a quien lo está haciendo ¿verdad? no veo que esté mal que tú digas lo que digas ok si esa es tu intención pero volvemos otra vez a lo de ahorita tú estás viendo que ellos pecan por ese lado pero tú murmuras tú siendo cristiano tú murmuras tú hablas mentira es una doble moral ¿entiendes? es doble moral porque ok ellos lo están haciendo mal pero ¿y las cosas que tú estás haciendo mal cuando nadie te está viendo? ¿tú entiendes? esa misma intención también esa misma mala intención pero como tú dices y ya hablando serio sobre el tema de Ariel en ese tema sobre todo lo veo más como un asunto de desapartarlo y aconsejarlos en la misma canción que simplemente de darle ramplimazo a los dos tú sabes que no es lo mismo porque hay una a lo mejor hay un latigazo que es con el fin de lastimar y hay otro que para corregir que nunca va a ser lo mismo exacto es la intención es la intención si la intención de tu corazón es mala tú estás mal ahora si tú lo estás haciendo con una buena intención entonces lo estás haciendo bien porque la buena intención va a traer va a traer un resultado bueno y la mala intención va a traer un resultado malo ¿qué te ha dado más éxito? ¿qué tú consideras que te ha dado más resultados más frutos? ¿trabajar para músicos cristianos y para agrupaciones cristianas ponlo en todo tanto como músico como productor o trabajar para agrupaciones no cristianas? depende depende porque por ejemplo hay hay algunos grupos seculares que te conviene por la exposición que tú tienes por el trabajo que tú hiciste eso te va a llamar más trabajo pero igual pasa con agrupaciones cristianas todo depende del nivel de entre comillas de popularidad que tenga cada cual porque a mí me ha tocado trabajar con seculares que no lo conoce nadie ¿entiendes? de qué mérito o sea por decir que no te da exposición no me da exposición no hablar de mérito exactamente lo que es el trabajo que uno hace y a lo mejor trabajar con tercer cielo te ha dado más mérito y más exposición que muchísimas agrupaciones seculares sí, sí, sí por lo menos en lo que tiene que ver en el área como músico básicamente sí pero yo no me quejo o sea no me quejo ¿quién paga mejor? ¿los cristianos o los seculares? otra vez depende porque porque ya depende al nivel está muy relativo está muy relativo sí, no porque mira lo que pasa es que depende tercer cielo paga bien Juan Carlos muy justo y Evelyn ellos son son uno A para mí uno A en esa parte y en otras áreas como personas también son nobles sí o sea no es porque uno trabaje con ellos que cuando estamos juntos y duramos tres, cuatro días juntos compartiendo y conviviendo o sea tú lo ves como mira te voy a hacer un cuento hay veces que por ejemplo terminamos de una actividad han habido casos que hemos tenido que salir de la actividad para el aeropuerto estando a tres horas del aeropuerto tres, cuatro horas del aeropuerto directamente salimos del evento para el aeropuerto ¿verdad? y todo el mundo va súper cansado y llegamos al aeropuerto y viene una señora con su niña y reconoce a Juan Carlos y a Evelyn ¡ay! ¡ustedes son tres en cielo! y estamos explotados estamos muertos del cansancio y en ese momento lo último que piensa es tirar sonreír y tirarte una foto claro y lo veo una y otra vez te lo digo porque porque toco con ellos una y otra vez Juan Carlos se para y le dice mami vamos a tirar una foto con ellos ven y se arregla se tira se toma la foto con ellos ¡ay! perdón no queda mal ¡ah no no! ven otra así mismo estamos toditos explotados y a veces yo digo ¡wow señor! yo daré para eso tú me entiendes porque en ese momento tú no te quieres tirar foto con nadie tú lo que quieres es recortarte porque tú estás cansado pero ellos sacan de abajo y lo hacen y eso aunque tú no lo creas eso es amor también hace la gente y aunque tú no lo creas eso bendice a esa gente que se tomaron esa foto de una manera que tú no te imaginas claro o sea esa gente son bendecidos con ese con ese detallito nada más y eso hay que decirlo de ellos o sea no porque porque yo toque con ellos sino porque es así excelente excelente otra pregunta de más y menos ¿quién es más exigente? los músicos cristianos estoy hablando de esos niveles señores músicos cristianos o músicos seculares por ejemplo vamos a comparar si puede no sé si te trae problemas y además son amigos tuyos los dos ¿quién es más jodón y exigente? tercer cielo Juan Carlos o Vladimir de Hotel de Ilegales o sea tercer cielo o Ilegales mira yo no toco con Ilegales si pero tú le trabajas o el trabajo es indirecto el trabajo es aquí en el estudio ok o sea en vivo yo nunca he trabajado con Ilegales porque ¿tú no te gusta tocarle a músicos seculares? no no por eso no sino que ya Vladimir tiene su baterista ok y tiene su sonidista también o sea yo también hago sonido con María Lara también yo viajo con María tú eres ingeniero de sonido en los conceptos en vivo ok te damos claro tú no tocas con Ilegales actualmente no tocas con ninguna agrupación secular no actualmente no pero no es no es que yo diga no toco porque soy cristiano no eso no tiene nada que ver eso no es pecado no eso no es pecado ni era el diablo tampoco me dice solo no imagínate imagínate ese es el talento que Dios te dio y ese es un trabajo sí exactamente ese es mi trabajo o sea Dios me dio ese talento para que o sea para que yo viva de él ya yo lo veo así lo veo así eso no eso no quiere decir que que si tú haces un trabajo con fulano que es secular y es y dice todas las malas palabras en sus canciones si tú vas ahí y tú tuviste la oportunidad tú tienes la oportunidad de ser luz ahí ¿cómo tú vas? tú tampoco te limitas en eso Elton por ejemplo si un cantante secular te trae un tema donde dice palabras descompuestas malas palabras o tiene un mensaje muy negativo tú no te limitas a trabajarle por el contenido de su mensaje antes sí pero ya no ya no te voy a decir por qué porque he entendido lo mismo que te dije ahorita y vuelvo otra vez ahí sería una doble moral mía de que yo te diga a ti tú estás diciendo toda esa mala palabra ahí en esa canción pero tú sabes que tú como humano cometes errores iguales que eso no hay un nivel de pecado no hay que este pecado es más grande que el otro no hay entonces yo lo que estoy yo lo que estoy yo estoy siendo hipócrita si yo digo no tú eres un impío tú me entiendes yo tengo la oportunidad en ese momento de ser luz para esa gente ya entiendes y yo la voy a dejar pasar por eso la única forma de iluminarlo estando ahí estando ahí cerca de él para poderle dar de una u otra forma ya sea con tu ejemplo o con alguna palabra un consejo una orientación hasta indirecto de que él vaya concientizándose si te alejas sería imposible ya hacerlo entonces Dios te está dando una oportunidad en ese momento de tu ser luz y tú y tú te vas a creer más santo que el mismo Dios tú sabiendo que tú tienes 1500 errores ya entonces cuál es el trabajo que tú haces con ilegales por ejemplo regularmente qué trabajo tú haces con él en el estudio bueno últimamente he estado más en dirección vocal yo dirijo mucho a Blavi en lo que se llama el hombre canta también dirección vocal dirección vocal dirección vocal y postproducción y he trabajado con ellos también como productor o sea produciendo algunas canciones y con Tercer Cielo qué es lo que haces con Tercer Cielo como músico solo como músico batería batería en esos dos puntos entonces tú como músico en Tercer Cielo y como director vocal o como productor y postproductor mezcla de eso y demás quién es más jodón Juan Carlos o Vladimir no son iguales porque son son jodones los dos le gusta hacer la cosa bien y yo soy más jodón que ellos yo me imagino porque uno quiere hacer las cosas bien exacto a mí no me a mí de verdad a mí no me molesta que si yo por ejemplo estoy haciendo algo y alguien quiere que se haga la cosa de esa de cierta manera es más fácil para ti el trabajo te voy a explicar por qué cuando cuando tú estás trabajando con alguien que no sabe lo que quiere tú vas a adivinar para que a esa gente le guste tú vas a o sea tú va a intentar esto va a intentar esto va a intentar aquello ese es más trabajo para ti cuando hay alguien que te dice yo quiero esto tú vas y le haces eso y te metes por ahí y cuando le hiciste lo que te dijo te va a decir bien hecho es más fácil el trabajo así lo que pasa es que hay gente que quiere imponer lo que le gusta hacer a él uno como en los inicios de la producción yo cometí mis errores porque hay veces que tú que tú piensas que lo que tú estás escuchando en tu cabeza es porque el productor escucha la cosa en su cabeza clarita y tú crees que lo que tú estás escuchando en tu cabeza es lo que va a funcionar entonces hay veces que tú quieres imponer eso al cliente pero si el cliente sabe lo que quiere es más fácil trabajar porque tú le haces exactamente lo que él te está pidiendo y cuando tú le hagas exactamente lo que te está pidiendo te va a decir bien hecho claro no te va a decir que no que no era eso eso era lo que yo quería eso era lo que yo quería porque eso fue lo que yo te estoy dándolo ahora cuando uno tiene la dicha de que por ejemplo me pasa me pasa con Vladi que hay veces que estamos grabando y Vladi confía en mi trabajo gracias a Dios y Vladi me pregunta ¿qué te parece? entonces ahí uno le da la opinión sincera si Vladi me gusta pero hay un detallito que podemos corregir en esta partecita ¿qué tú crees? entonces Vladi dijo vamos a darle porque por eso te llamó porque confía en tu trabajo pero el que yo esté trabajando con alguien y venga y me diga su visión y yo quiera imponerle mi visión no está bien a menos que sea una gente que te diga porque también me ha pasado que me dice mira yo yo tengo esta idea de lo que quiero pero tú eres el de la experiencia ¿qué tú crees? y si me dicen ¿qué tú crees? entonces yo ahí yo le digo mira yo creo claro hay que tener tacto también con la gente no es que tú le vas salvaje hay que tener tacto con la gente y tú le dices mira yo creo que por tu timbre de voz o por el estilo que tú estás cantando tú deberías en vez de eso que tú quieres cantar yo creo que te conviene y te pega más hacer esto y si la persona te está llamando por tu experiencia se va a llevar de ti ¿entiendes? ok vamos a hacer lo que tú me digas y gracias gracias a Dios gracias al Eterno he tenido la bendición de que cuando han pasado esos casos le gusta el resultado final excelente mano tú te has incluido en una nominación a los Grammy de este año una vez más gracias a Dios gracias a Dios con Manny Cruz con Manny Cruz háblame de eso bueno el productor es Antonio González el que produjo la música pero yo hice trabajo de postproducción y de ingeniería de grabación entonces por ese trabajo te incluyen en la nominación sí, claro porque uno es parte de lo que se hizo ¿cómo sale? así mismo postproducción e ingeniería de grabación entonces esa nominación es particular es dentro del tema te dan te dan algo físico que redime que tú estás siendo nominado ahí o que estás incluido ahí claro si hay un pergamino un pergamino de nominación gracias a Dios gracias a Dios ya este mi cuarto el año pasado salimos con dos más con ilegales con mili quesada haciendo lo mismo aunque con ilegales postproducción eso es mezcla masterización postproducción tiene que ver con lo que ya se grabó mejorarlo procesarlo si procesarlo si pulirlo que es un trabajo bastante intenso o sea no creas que es un trabajo es una pela es un trabajo intenso es un trabajo intenso porque tú tienes que hacer que lo que ya se capturó que se hizo bien tú tienes que mejorarlo para que la persona que le toque la mezcla hay veces que hay veces que yo hago la postproducción y me toca la mezcla pero pero hay veces que solamente hago la postproducción entonces yo tengo que lo que yo haga a la persona que va a mezclar no tenga que coger lucha sino que se siente solamente a mezclar ya entonces es un trabajo también tedioso pero pero es interesante porque a mí me gusta hacerlo es lo que te gusta a mí me encanta me encanta hay en eso eso no los grammy no pagan por eso verdad que no nos dejaban ni que no los grammy no una moña para los músicos el postproductor mira que bien le quedó nada de eso no quien te paga es mándame ese chequecito a el tondilla y allá a dominicana no ese sería un palo se lo manden conmigo para cambiarlo a lo a lo diezmo a lo dulce a lo dulce pero no los grammy lo que te dan el reconocimiento y el reconocimiento vale mucho o sea porque estamos hablando de la de la como se dice de la organización más importante de lo que tiene que ver la música latina y y sobre puertas también si gracias a Dios o sea yo gracias a Dios por la misericordia del eterno yo he tenido la oportunidad esta es mi cuarta nominación y y hay veces que hay gente que tiene treinta años en la música y no y y nunca le ha tocado eso y es una dicha que yo que Dios le abra puerta a uno para estar con gente tan talentosa y que tú y que reconozcan que tu trabajo está bien hecho y que sea reconocido valga la redundancia Hilton finalmente que que tú has hecho y esto sirve también de consejo para la gente que nos está viendo aquí en Tomalo TV Show que a propósito quiero aprovechar en este momento para invitarte a que si ha valido la pena esta conversación con Hilton que te suscribas al canal que active la campanita de notificaciones y también que compartas este contenido o que nos dejes un mensaje aquí un comentario que eso también es muy importante para nuestro canal aquí en Tomalo TV Show y te invito a visitar también el portal TomaloTVShow.net y TomaloRadio.com Hilton ¿Qué tú has utilizado? ¿Cuál ha sido tu forma? ¿De qué manera? Y esto esto ministra porque es tan difícil estar en el mundo de la música hasta cristiano y mantenerse siendo cristiano ahora imagínate trabajando también con músicos seculares y demás ¿Qué tú has hecho para poderte mantener firme en la fe del Señor? Y no corromperte y te detrás porque hasta los músicos las mujeres se les tiran las manos al frente ¿verdad que no? Es a todo el mundo los productores todos los que estén en el mundo artístico y más muchachos buen mozo ¿verdad? Fue en vez que me va a mierda Es un buen mozo como yo Claro Dime Hilton Él es Dios papá porque uno sigue siendo humano y otra vez o sea todavía estamos en este cuerpo y este cuerpo es corruptible o sea si tú y si tú te descuidas también en lo que tiene que ver con tu búsqueda del Señor eso tiene que ver muchísimo tiene que ver muchísimo hay que tratar de mantenerse no te voy a decir yo no soy yo no soy el más perfecto ni soy el más santo pero ha sido la misericordia del eterno ¿no que te has creído la película de que yo soy? sí sí me la he creído y me he guayado sí no te voy a decir que no sí pero eso enseña eso enseña a uno y Dios permite que eso pase para que veas que no eres tú que es él pero sí eso nos ha pasado a todito el que diga que no está hablando mentira ahí mismo sigue pecando ahí mismo hay veces que uno se la cree pegó esto pegó aquello y ahí tú vas a seguir ¿quién tiene la experiencia? ajá y es como que Dios diga arriba ajá a papá excelente excelente Elton de verdad mano de verdad un placer para todos nosotros y acá andamos con un equipo también muy bendecido que tú nos recibas que compartas con nosotros verte en ese carácter ese templo esa madurez también es una bendición y qué bueno que tú nos representas donde quiera que te mueves y yo quisiera también si la gente quiere darle seguimiento a tu trabajo en las redes sociales ¿cómo podía hacerlo? bueno estoy como Elton de Jesús en Facebook en Instagram Elton DJ o Elton de Jesús también te va a salir ahí en Twitter también igual arroba Elton DJ Elton HLTON excelente señores vámonos TV Show siga con nosotros elton DJ elton DJ elton DJ Gracias.